¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy es un video diferente porque lanzamos una convocatoria en redes sociales específicamente en Twitter e Instagram para que nos hicieran preguntas Este es un video de preguntas y respuestas así que ustedes nos mandaron sus preguntas y ahora vamos a contestar y antes de empezar les quiero comentar sobre la actualidad del club toda esta información y más la puedes encontrar en OneFootball una aplicación completamente gratis donde podrás encontrar toda la información de las Águilas de la América aquí abajo te dejo el link para que la descargues y ahora sí nos vamos con las preguntas pregunta ¿Por qué nunca has hecho un video con la Monumental? y si algún día lo harías no es que nunca haya hecho un video con la Monumental o con el ritual o con el disturbio si te refieres en el Estadio Azteca es porque estoy en otra zona una zona que a mi parecer me gusta más se ve muy bien el fútbol se aprecia bien a veces abajo no se ve tan bien a veces hasta arriba tampoco estoy como a la mitad de las dos grabo a las dos pues en visita siempre están todas juntas al final de cuentas sí he grabado con las barras me llevo muy bien con todos Johan Jesus Crema Soy ¿De qué trabaja? ¿Dónde sale para el estadio? y luego dice ¿Cuántos años tienes? ¿Fecha de nacimiento? Yo trabajo como todo el mundo algunos estudian yo trabajo soy mi propio jefe entonces me permite darme el tiempo de poder viajar de poder ir al estadio de poder hacer los videos editar y organizarme para poder hacer este proyecto ¿De dónde sale? pues del trabajo aquí nadie te regala nada aquí uno tiene que talacharle y luchar y crear contenido para que la gente te vea y así poder capitalizar el proyecto y que sea autosustentable el que piense que lo hace por amor y porque nunca va a cobrar nada pues al final de cuentas no hay dinero que dure y que pueda sostener un proyecto como este Azul Crema Vega dice ¿Crees que algún día se junten las barras de la América en el Azteca como locales? y porque saludos desde Nayarit saludos hasta Nayarit paisano yo viví allá unos años y si se juntarán o no se juntarán ese es un dilema que siempre la gente está más preocupada porque se junten o no se junten las barras creo que al final de cuentas vayas o no vayas con una barra tienes que apoyar al equipo o si estás esperando a que se junten para poder ir al estadio estás perdiendo tu tiempo mejor hay que dedicarse a apoyar al equipo si están o no están las barras no sé si se puedan juntar eso no depende de mí hay muchos temas en la mesa que solo ellos saben y que solo ellos tocan luego Alan Eduard ¿Te gustaría que el equipo saliera del estadio Azteca y construyeran otro? tal vez no les guste lo que vaya a decir pero el estadio Azteca ya es viejo si ya es viejo yo sé y para mí es mi segundo hogar y me dolería mucho no jugar en el Azteca pero si hay que considerar que ya no es un estadio tan llamativo para la gente si ya no es un estadio que se llene fácilmente a menos de que sea una final clásicos yo creo que si tuviéramos un estadio de 50 mil personas o sea serían mejores entradas con mejor comodidad y con mejor infraestructura y todo esto si fuera un estadio más pequeño yo creo que la América tendría mejores entradas Patrick Saldívar ¿viviste el gol de Rabona contra Chivas? yo todavía no nacía no lo viví o sea si ya había nacido pero no no tengo el recuerdo presente en mi mente yo recuerdo a partir de la era Leo Benhacker un poquito atrás sin lugar a dudas fue uno es uno de los mejores goles en la historia de la América ese Gabo dice ¿qué opinas de que Cruz Azul se sienta local? pues están un poco agrandados un poco venidos para adelante los resultados se los han dado han tomado confianza algo que no tenían en los últimos años y hay que esperar hay que esperar pues al final de cuentas administrativamente son locales pero todos sabemos que son los arrimados tienen un estadio que no quieren utilizar y los corrieron de un estadio que no van a destruir entonces son arrimados al final de cuentas yo soy Gerardo dice ¿desde qué edad eres americanista y qué es lo que más disfrutas de serlo? si no mal recuerdo 93 94 o sea tenía como unos como unos 9 8 años más o menos y me acuerdo muy bien de los partidos en el Azteca cuando Chávez le paró un penal en Clásico me acuerdo del 5-0 me dolió muchísimo Miguel Munguía dice ¿qué le dices a las personas que van al estadio y están sentados sin gritar? pues cada quien va al estadio y disfruta su pasión como quieren no puedo exigir que la gente vaya y todos canten cada quien es libre de alentar a su equipo de la forma que quiera sin lugar a dudas yo creo que si una gran parte del estadio canta al final todos se contagian y empiezan a empujar más yo creo que es una cuestión como viral se empiezan a contagiar del ambiente y de ahí el empuje hacia el equipo ¿cuál fue tu primer partido en el Azteca? eso ya lo he comentado aquí les dejo el link de los 5 partidos que me marcaron y fue un América Pachuca en el 99 mejor y peor momento en la tribuna del Azteca el mejor sin lugar a dudas los campeonatos esos días no los voy a cambiar nunca en mi vida porque la felicidad que se vive en ese momento casualmente siempre hemos sido campeones en el Azteca entonces no los cambio y los peores pues la otra cara de la moneda perder la final contra León si me dolió mucho y estuve varios días triste y decaído Oscar dice ¿te gusta hacer contenido para tu canal del Club América? obvio es lo que hago por eso lo hago he encontrado una forma de desahogar mi carrera y desahogar mi pasión en un mismo punto que confluye en un mismo punto y se llama El Crema Soy después de muchos proyectos fallidos y me gusta hacerlo mucho por eso trato de siempre meter más contenido y hacer más contenido para ustedes porque es lo que me apasiona y lo que me gusta hacer lo hago con placer para ustedes para que sientan y transmitirle lo que sentimos muchos aficionados y que ustedes se contagien de eso Skrillex ¿te gustó la pelle edición especial por las 12 copas? saludos saludos este sí está padre está curiosa una rareza dentro del coleccionismo el gusto por una playera es un algo subjetivo Fernando dice ¿cuánto dinero has gastado por el Club América? una prox una prox se podría decir un millón no sé o sea es una cantidad que no la tengo calculada hoy en la actualidad sabemos que partidos de visita te estás gastando entre 350 y 500 pesos por boleto más los traslados si es cerca pues casetas gasolina si es lejos pues el avión es un gasto que haces pero que si lo tienes considerado dentro de tu presupuesto mensual puedes hacerlo viajar con el equipo no es difícil porque te puedes tomar hasta en algún viaje te puedes tomar hasta algunos días de descanso y eso también te va nutriendo y te va llenando el alma no nada más todo es trabajo todo es estadio Emi Aranda pregunta ¿qué estadio de México te falta conocer y cuál es el más feo? León por dentro lo conocí por fuera pero no por dentro y Tijuana y el estadio más feo para mí sin lugar a dudas es el de Cancún entras por la maleza por las piedras es terracería la cancha está lejísimos de la tribuna hay techo son varios factores que si hacen una experiencia medio difícil el estadio de Cancún Omar dice con esto de los videos y que tu popularidad crece ¿eres amigo o te ha contactado algún jugador del club? una no quiero ser popular no 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 hago esto por por fama o popularidad esto lo hago por pasión esto lo hago porque me gusta transmitir sentimientos porque me gusta contar historias las historias que no no ves en la televisión esas historias que que te conmueven que te llenan que que te hacen feliz eso es lo que me gusta hacer no lo hago por fama y si me ha contactado o sea en algún momento le he platicado con alguno pero no busco hacerme tampoco íntimo de los jugadores porque ese es un mal dentro del periodismo mexicano tratan de hacerse amigo de los futbolistas de los directivos de los técnicos para tener ahí la nota exclusiva de último momento me la dijo mi amigo que no puedo decir la fuente todo eso se me hace tan patético dentro del periodismo que por eso no ejerzo mi carrera porque es tan patético ese mundo es un mundo lleno de hipocresías y de cosas que que efímeras Dani Jiménez ¿qué tanto es tu pasión por el América? poquita creo llevo 18 años siguiendo al América he ido a Japón Costa Rica Canadá conozco casi todos los estadios de México dos tres veces es poquita Merris dice ya ni llevas stickers desgraciadamente no hemos tenido stickers esta temporada estamos haciendo algunos cambios dentro de el canal el trabajo cada vez es más amplio entonces se ha complicado un poco lo de los stickers pero ya regresaremos y regresaremos con otros diseños que ya verán están muy chulos ¿cuál es tu playera favorita? dice Simple Steam podría decir que mi playera favorita es la de los noventas de plumas creo que esa es una de las más bonitas Ángel dice cosa que ha sacrificado por ir a ver al Club América infinidad también esto de la pasión es algo que debes de saber que tienes que sacrificar algunas cosas no todas porque en algún viaje te puedes llevar a tu familia con tu mujer con tu novia con tu hijo si te pierdes algunas fiestas algunas cosas pero yo no soy tanto de de fiestas familiares entonces si sacrificas muchas cosas para mí al final del día vale la pena porque si estoy en alguna fiesta familiar voy a estar viendo el partido yo no puedo ver los partidos desde la casa me cuesta mucho trabajo libertadores o bicampeonato podemos las dos somos el más grande podemos las dos yo muero de ansias por regresar a libertadores imagínense las historias que contaríamos desde Sudamérica estaría buenísimo regresar a libertadores el bicampeonato pues es como como el que se compra un coche más bonito que el de al lado o sea al final de cuentas hay que ganar campeonatos si son bicampeonatos y campeonatos que bueno es una consecuencia de un buen trabajo pero primero hay que ganar uno Alfonso de la OZ dice ¿en verdad sientes que los jugadores sienten los colores? no por eso nunca he sido tan partidario de seguir a los jugadores al final de cuentas como todos en su trabajo somos unos mercenarios de lo que hacemos buscamos el dinero muy pocos van a sentir los colores los canteranos obviamente y algún ídolo del extranjero que llegue y se consolide aquí solamente los demás muchos pues ahorita les dirán aquí te pago esto pero al mañana les dirán en otro club te pago más y se van a ir Diego dice ¿podría colaborar con una sección o notas para tu canal? sí es un colectivo quien quiera participar es bienvenido si tienes alguna idea mándanola y lo platicamos ¿qué te inspiró a hacer videos siguiendo a la América? ya tenía la cosquillita de hacer videos porque he visto algunos contenidos de otros países y este contenido no existía en México quise hacer algo que me gustara a mí y que pudiera presentárselo a la gente que yo consumiría porque eso es importante si yo no consumo lo que yo hago pues estoy perdido me inspiró pues seguir a la América siempre lo he seguido y vi un nicho de oportunidad para poder desarrollar esta idea que traía ya haciéndome run run durante años me tardé dos años en consolidar el proyecto porque no encontraba ese punto fino que quería transmitir a diferencia de otros productos este producto te presenta otras caras te presenta otras reacciones más allá de la mía la mía está pero hay más reacciones alrededor y eso se llama lenguaje audiovisual me inspiró la conjugación de mis pasiones mi carrera el América y todo lo que hago entonces encontrar ese punto exacto donde confluyeran todas esas ideas Vatex dice ¿por qué no te unes a alguna barra? ya pertenecí ya estuve durante muchos años y en este momento las cosas cambian la vida de todos ha cambiado y la idea es presentar lo que hago desde donde lo hago siendo un punto neutral entre las barras y entre las personas que van al estadio y no son de una barra Ana Huaychina ¿cuánto tiempo llevas siguiendo en América? 18 años Cristian Flores ¿cuál ha sido el gol que más has festejado en el Azteca de visita? en general los goles de visita se festejan de una forma totalmente distinta y con más pasión por lo mismo porque estás en un lugar hostil donde no te quieren un gol de visita que he cantado mucho los de Seú los de Seú y los del Azul sin lugar a dudas hasta aquí las preguntas y las respuestas amigos me divertí mucho contestando todas sus preguntas y venga vamos los cremas la puta madre nos vemos en la cancha la puta madre